En este nuevo vídeo quiero explicarte y ayudarte de manera clara y precisa cuáles son las principales características que debes tener en cuenta al momento de redactar una solicitud de divorcio. Te recuerdo que si deseas descargar el formulario o tomar el curso completo o deseas observar algún otro tipo de formulario, requisitos en alguna otra rama del derecho, puedes visitar nuestra página www.redaccionjuridica.net para poder descargar este formulario que vamos a ver el día de hoy en formato UWARS. Para poder realizar este tipo de escrito primero debemos entender qué es el divorcio y de acuerdo a la definición el divorcio se disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrán solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Prácticamente lo que la definición nos establece es que el divorcio va a disolver el matrimonio, es decir, para que puedas tú iniciar el proceso de divorcio debe existir previamente el matrimonio. La parte interesante de esta definición es que puede solicitarse por uno o por ambos cónyuges. ¿Qué quiere decir? Que con que uno de ellos esté de acuerdo y desee o tenga el consentimiento de disolver el vínculo matrimonial es más que suficiente para que el juez lo declare. Pueden acudir los dos de manera voluntaria para solicitar el divorcio o puede ser uno uno de ellos solamente y como te lo digo con ello será más que suficiente para que la autoridad jurisdiccional declare la disolución del vínculo matrimonial ya que no se requiere ningún otro requisito ni causa más que el mero consentimiento y por supuesto realizar el escrito de manera correcta con todos sus anexos y características. Por lo cual derivado de esta definición vamos a tener dos tipos de divorcio que vamos a poder presentar con el escrito que vas a ver que va a ser el divorcio incausado o unilateral dependiendo del estado donde te encuentras puede cambiar a veces el nombre y el divorcio voluntario o bilateral. Estos son los dos tipos de divorcio en los cuales vamos a poder utilizar el escrito que veremos hoy. ¿Qué información necesitas para poder redactar esta solicitud de divorcio? Bueno primero que nada nuestro documento va a ser la acción y más importante va a ser el acta de matrimonio porque desde aquí parte todo nuestro procedimiento y es con el cual nosotros acreditamos que podemos iniciar dicho proceso. También vamos a requerir el nombre de las partes es decir las dos personas que van a disolver el vínculo matrimonial o la persona que se quiere disolver el vínculo matrimonial del otro. Requerimos el nombre completo. En caso de que haya procreado menores durante o hayan procreado hijos y estos aún sean menores de edad vamos a colocar también sus nombres. La finalidad es que durante el proceso de divorcio puede resolverse lo concerniente a los alimentos la guardia y custodia y el régimen de visitas que son consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. De igual manera vamos a requerir el domicilio de la persona que está solicitando el divorcio. También el domicilio del otro cónyuge del que se quiere divorciar. ¿Para qué? Para que le pueda ser emplazada dicha solicitud de divorcio y en un término no mayor al establecido en la norma vigente pueda contestar lo que su derecho convenga. Nombre y número de cédula profesional de los abogados y nombre de los pasantes en derecho. Por supuesto va a ser importante acreditar la personalidad de los juristas, de los abogados que van a estar fungiendo como asesores jurídicos durante el procedimiento. Vamos a darle por supuesto dicha personalidad y dicha facultad agregando su nombre y su cédula profesional. En caso de que existan pasantes el nombre de los mismos. Identificación oficial de quien solicita el divorcio. En caso de ser divorcio voluntario vamos a agregar ambas identificaciones oficiales. Esto para poder acreditar la personalidad. Puede ser el INE, puede ser un pasaporte, etc. Acta de nacimiento de los menores cuando existan. En caso de que se hayan procreado menores también va a ser importante agregar su acta de nacimiento con lo cual se va a poder acreditar que efectivamente son menores que fueron procreados en el vínculo matrimonial. De igual manera vamos a tener las escrituras públicas de inmuebles adquiridos. Si durante el vínculo matrimonial la pareja obtuvo bienes inmuebles debemos nosotros anexar dichas escrituras públicas para que en caso de que lleguen a un acuerdo durante la audiencia de conciliación el juez pueda darle cada quien lo que le corresponde y disolver el régimen de sociedad conyugal. Y por último facturas de automóviles en caso de que se hayan adquirido también las podemos agregar. Respecto de los bienes muebles no es necesario acreditar la propiedad con documentos. Sin embargo en los bienes inmuebles sí va a ser obligatorio. Para poder iniciar con la redacción de nuestro escrito el primer paso va a ser el rubro. En cuanto al rubro vamos a tener el nombre de la persona que quiere solicitar el divorcio. En este caso María García Hernández. Las letras BS que significa versus y el nombre de la persona de quien se quiere divorciar. Es decir María se quiere divorciar de José Martínez. Por eso lo vamos a redactar de esta forma. Si José deseara divorciarse de María iría primero su nombre y después el de María. Siempre en la parte superior la persona que solicita el divorcio. La parte inferior la persona de la que se quiere divorciar. Asimismo vamos a agregar también como asunto el tipo de divorcio que vamos a ingresar. Es decir puede ser divorcio incausado o divorcio voluntario como te lo expliqué anteriormente. De igual manera vamos a colocar la autoridad a la que nos estamos dirigiendo y en este caso va a ser un juez de lo familiar. Puede ser ciudadano que generalmente lo vamos a colocar completo. Ciudadano juez de la familia en turno y el nombre del estado la ciudad donde corresponda dicho juez. Puede ser ciudadano juez de la familia en turno de la ciudad de México o del estado de Chihuahua o el estado de Mérida etcétera. Simplemente vas a anexar en donde se encuentra dicho juzgado. Pasado el rubro y la autoridad a la que nos dirigimos vamos a pasar ahora a la parte del proemio. El proemio se va a componer de dos párrafos. El primer párrafo va a contener exclusivamente los datos de la parte que se solicita el divorcio. Es decir de María García. Dentro de las características principales que vamos a anexar en este primer párrafo va a ser nombre de la persona que solicita el divorcio. Es decir María García Hernández. De igual manera va a ser importante agregar su domicilio o el domicilio del despacho de abogados o algún domicilio donde se pueda recibir notificaciones y documentos. Actualmente también ya podemos ingresar o colocar algún correo electrónico para poder recibir algún tipo de notificación por esa vía. Posteriormente a ello vamos a agregar también el nombre de los abogados y número de la cédula profesional. Va a ser el nombre completo de los abogados así como el número exacto de la cédula profesional y en este caso que ha sido expedida por la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. De igual manera para poder nosotros establecer la personalidad podemos fundamentarlo de acuerdo a la norma vigente del código de procedimientos civiles de tu propio estado. Posteriormente a ello vamos a agregar el nombre de los pasantes en derecho. También va a ser el nombre completo. Aquí como no cuentan con cédula con su nombre será más que suficiente. En caso de que se hayan procreado menores en este primer párrafo también vamos a agregar sus nombres o sus iniciales. ¿Para qué? Para establecer que la parte actora o la parte que solicita el divorcio que es María García Hernández inicia este procedimiento en representación también de los menores o de las personas que requieren alimentos. ¿Por qué? Porque son consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. Entonces cuando se disuelve pues también se tiene que resolver el tema de los alimentos, guardia y custodia y régimen de visitas. En el segundo párrafo del mismo proemio vamos a tener los datos exclusivamente de la persona de la que se quiere divorciar. Dentro de las características principales iniciaremos con la vía en la que se demanda. La vía puede ser variable de acuerdo al estado. La mayoría de las veces puede ser una vía ordinaria. En otros casos puede ser vía oral o vía especial. Eso se va a determinar de acuerdo al código de tu estado. Tendrás que acudir a la norma vigente de tu estado para establecer qué tipo de vía le corresponde al tipo de juicio que inicias. Posteriormente a ello tipo de juicio. Si es un divorcio incausado o es un divorcio voluntario. Nombre por supuesto de la persona de la que se quiere divorciar. Va a hacerse un nombre completo. Muy bien. Y el domicilio para poder emplazar. El domicilio deberá contener cuando menos la calle, número exterior e interior cuando exista, colonia, alcaldía o municipio, código postal, así como ciudad o estado. La finalidad es que una vez que sea admitida la solicitud de divorcio, el juzgado en un término no mayor establecido en el código de procedimientos civiles, que generalmente puede ser 9 o 15 días, pueda llevarle a su domicilio la solicitud de divorcio que ingresaste y éste pueda contestar o ésta pueda contestar lo que su derecho convenga. Entonces para eso va a ser el domicilio de la otra parte. Capítulo de pretensiones o prestaciones. Aquí prácticamente es lo que nosotros estamos solicitando de este procedimiento y nuestra pretensión principal por supuesto será la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué lo que estamos buscando? Este procedimiento es sobre ello, la disolución. Pasado ese capítulo pasaremos ahora el capítulo de hechos. En los hechos prácticamente son todas las antecedentes con los cuales se originó dicho procedimiento. Es decir, aquellos antecedentes que ayudan a acreditar que este procedimiento puede iniciar y que también las pretensiones se encuentran acreditadas. Es decir, los hechos van relacionadas con las pretensiones y con las pruebas para acreditar cada una de ellas y que así el juzgado pueda tomarlas en cuenta y declarar a mi favor la disolución del vínculo matrimonial. En el primer hecho generalmente nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que tiene que ver con el matrimonio, la fecha que se llevó a cabo el matrimonio, el lugar y los datos de la celebración del matrimonio que se encuentran en el acta propia de matrimonio. Vamos a agregar su número de folio, el juzgado donde se llevó a cabo el matrimonio, juez del registro civil, libro en que se inscribió y demás características. Prácticamente todo lo que tiene que ver con el matrimonio y el lugar donde se llevó a cabo. Dentro del hecho 2, algo que va a ser fundamental también va a ser el domicilio conyugal, ya que el domicilio conyugal va a ser aquello que va a establecer la competencia del juzgado. Entonces, si tu último domicilio conyugal fue en la Ciudad de México, colocarás efectivamente que ese fue el último domicilio conyugal. Si fue en el estado de Chihuahua o en el estado de Mérida, deberás declararlo en el hecho 2. Es un requisito sumamente importante. Hijos procreados en el matrimonio. En caso de que se hayan procreado, agregaremos, por supuesto, en el capítulo de hechos, cuántos hijos fueron procreados y las características, es decir, la fecha en que fueron procreados cada uno, su edad, etcétera. Bienes adquiridos durante el vínculo matrimonial. Va a ser importante también establecer cuáles fueron los bienes adquiridos. ¿Para qué? Para que en caso de que sea por sociedad conyugal y tenga que dividirse de manera igualitaria todos los bienes adquiridos, pues estos se encuentren enlistados. La razón es que durante el proceso de divorcio podemos llegar a una audiencia de conciliación y esa audiencia de conciliación, las partes, los cónyuges, pueden llegar a un acuerdo en el cual todo lo establecido en la propuesta de convenio pueda ser dividido de esa manera. Entonces, por esa razón, va a ser importante que desde la solicitud de divorcio agreguemos los bienes que se adquirieron durante el vínculo matrimonial. Y algo importante también es que en el hecho uno vamos a agregar también el régimen del matrimonio. Recuerda que vamos a tener dos regímenes, el de separación de bienes y el de sociedad conyugal. El de sociedad conyugal es el que se conoce comúnmente como bienes mancomunados. Sin embargo, la norma vigente lo establece como sociedad conyugal. Posteriormente a ello vamos a tener un capítulo de pruebas. Aquí agregaremos todos los documentos públicos o privados que acreditan cada una de nuestras pretensiones, así como también de nuestros hechos. El primer o la primera prueba que va a ser fundamental, por supuesto, va a ser mi documento base de la acción. Prácticamente el acta de matrimonio. Aquí describiremos qué tipo de documento es, si es público, si es privado, qué documento es, en este caso un acta de matrimonio y sus características principales como número de folio, fecha, qué oficina del registro civil la expidió, el lugar donde fue realizado dicho matrimonio y en qué libro fue inscrito dicho matrimonio dentro del registro civil. De igual manera vamos a agregar las actas de nacimiento de los menores porque fueron procreados dentro del vínculo matrimonial, así como los documentos que acreditan la propiedad de los bienes inmuebles. Si se adquirieron casas, ranchos, departamentos, debemos agregar todas las escrituras públicas que acrediten dicha propiedad. Y para el tema de los bienes muebles no es necesario ni obligatorio acreditar dichos bienes muebles con algún tipo de documento. Sin embargo, hay algunos que yo sí recomendaría hacer excepciones como son los automóviles. Sí va a ser importante agregar las facturas de los automóviles y sus características, así como de obras de arte, esculturas y demás bienes muebles que consideres de gran relevancia, pero también de alto valor adquisitivo. Posteriormente vamos a pasar al capítulo de las medidas provisionales. Este capítulo realmente no es obligatorio, es un capítulo optativo. Puedes omitirlo o puedes agregarlo. ¿Qué son las medidas provisionales? Bueno, en un proceso de divorcio estas son disposiciones legales temporales que se establecen para poder regular aspectos específicos mientras se lleva a cabo el procedimiento de divorcio y hasta que se emita la sentencia definitiva de este divorcio. Prácticamente estas medidas tienen como objetivo poder proteger los intereses de ambas partes y de los hijos si es que existen durante el proceso y la separación que es el divorcio. Es decir, mientras el proceso y el juicio se está llevando, bueno, no el juicio, el procedimiento se está llevando a cabo, nosotros podemos solicitar al juzgado que de manera inicial o provisional pues establezca el uso del domicilio conyugal provisional para los menores y uno de los cónyuges o también que se establezca una guarda y custodia provisional. ¿Para qué? Para que uno de los cónyuges pueda tener la guarda y custodia mientras dure el procedimiento de los menores y cuidarlos. También puede haber una medida provisional para proteger los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. Si tenemos riesgo o hay pues algún tipo de problemática económica por parte del otro cónyuge, nosotros podemos solicitarle al juzgado dicte medidas pertinentes para proteger los bienes de la sociedad conyugal y estos no sean dilapidados. Pensión alimenticia provisional también se puede solicitar. Mientras dura el procedimiento, juez, te solicito, designes una pensión provisional, ejemplo, de 10 mil pesos mensuales con la finalidad de que se puedan cubrir pues todos los gastos que corresponden a los alimentos de los menores, que como ya sabemos es alimentos, vestido, estudio, médicos, etcétera. Entre otras medidas provisionales. Estas serían como las más relevantes, pero puede haber más dependiendo del asunto concreto. El siguiente capítulo que va a ser, si va a ser obligatorio, que agreguemos, va a ser el capítulo de derecho. Aquí vamos a establecer los artículos jurídicos con los cuales se funda su acción y el procedimiento inicial. Prácticamente nos vamos a enfocar en dos, en el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho, como parte del derecho sustantivo, lo vamos a encontrar en el código civil principalmente. Y en cuanto al derecho adjetivo, principalmente lo vamos a encontrar en el código de procedimientos civiles. Realmente es muy sencillo porque todos los códigos de los estados tienen un capítulo dedicado exclusivamente al divorcio, tanto en el código civil como en el de procedimientos. Entonces simplemente lo que requieres hacer es descargar el código actualizado, buscar dicho capítulo y poder leer cuáles son los artículos más adecuados para el procedimiento y comenzar a agregarlos directamente. Una parte importante que tú puedes tomar en cuenta es que puedes agregar la frase y demás relativos y aplicables. Es decir, en caso de que algún artículo no haya sido colocado, pues simplemente con esa frase el juzgado podrá tomar en cuenta todos aquellos que falten para el procedimiento. Posteriormente ya vamos a tener un capítulo de puntos petitorios, es decir, como deseamos o queremos que el juzgador reaccione frente a nuestro escrito jurídico y frente al procedimiento. Por ejemplo, pues que decrete el divorcio en el momento procesal oportuno. Otro ejemplo de punto petitorio podría ser se dicten las medidas provisionales solicitadas o se me tengan por exhibidas las pruebas, entre otros más. Realmente en este capítulo agregamos entre 3, 4 o máximo 5 puntos petitorios. Y por último vamos a tener la fecha y la firma. Antes de la fecha y firma vamos a tener lo que es el protesto. Lo necesario es mera formalidad, no tiene ninguna repercusión jurídica, incluso puede cambiarse por protesto. Usted es mi respeto. Lo que sí va a ser necesario y obligatorio va a ser la fecha y la firma. En cuanto a la fecha vamos a agregar la ciudad, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo dicho escrito jurídico. También se puede sustituir por la frase a la fecha de su presentación, es decir, a la fecha en que se colocó el sello de la oficina de partes en mi documento. Y por último, nombre y firma de la persona que solicita el divorcio. En este caso deberá firmarlo, rubricarlo también de manera original y será el que vamos a exhibir al juzgado. Recuerda que si te gustaría descargar el formulario en formato Word puedes ingresar a nuestra página www.redaccionjuridica.net donde además de descargar el formulario vas a poder conocer de más requisitos exactos del divorcio incausado y del divorcio voluntario. Es decir, cómo se implementa cada uno, qué requisitos tiene cada uno de manera individual y cómo lo podemos iniciar. Además de eso también vas a poder aprender qué modificaciones y adiciones se le pueden realizar a este formulario, qué cambios le puedes realizar, si existen o no menores, si el domicilio es diferente, si las medidas provisionales podemos cambiar, qué pruebas podemos quitar, qué pruebas podemos agregar, hechos, etcétera. Prácticamente qué modificaciones. De igual manera aprenderás cómo redactar el escrito cuando se desconoce el domicilio del cónyuge o éste vive en otro país. En ocasiones los cónyuges se separaron hace 4, 5, 10 años y ya no sabe dónde vive el otro. Entonces cómo podemos subsanar dicha afectación a nuestro a nuestro escrito jurídico o en caso de que viva en otro país, por ejemplo en Estados Unidos. De igual manera podrás aprender las medidas provisionales más importantes entre otros elementos del divorcio. Además de eso se te va a poder otorgar un paquete de tesis y jurisprudencias más relevantes en materia de divorcio que podrás ser de gran ayuda para tu procedimiento. Si además de ello te gustaría también recibir gratis vídeos como éste cada semana que subimos en materia civil, laboral, mercantil, administrativa y penal, recuerda de clic al link que se encuentra debajo de este vídeo para poder suscribirte a nuestro whatsapp y estar recibiendo constantemente este material. Cualquier duda o pregunta recuerda el link se encuentra debajo o puedes dejarnos un comentario debajo de este vídeo.